Baila, baila, con pobreza, baila, baila, sabrosito Baila, baila, con pobreza, baila, baila, sabrosito Y nuevamente Ni fu ni pa Es pobreza y nada más ¡Claro, claro! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Y mi Lupe! ¡Hey! ¡Allá en Lujero a los pescadores! ¡Un saludo! Y hasta Ciudad de Acuña Baila, baila, con pobreza, baila, baila, sabrosito Baila, baila, con pobreza, baila, baila, sabrosito Baila, 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 Break, baila, 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 bajero Baila, baila, baila mi cumbia Baila, baila, baila para cruzar Baila, baila, baila mi cumbia Baila, baila Oye, ¿y los chalones? Gozando Ah, claro, claro ¡Hey!